En este momento nos encontramos en la finalización de lo que ha sido la presentación del Observatorio de Géneros que recientemente se ha formalizado su constitución dentro del Instituto Nacional de Teatro y les queremos invitar a participar en los foros que están organizados para el domingo 2 y el lunes 3 donde van a participar diversas grupalidades de distintos puntos del país y donde nos proponemos reflexionar sobre la perspectiva de géneros en la escena cómo se poetizan, cómo se tematizan, si atraviesan o no nuestras prácticas, cómo impacta en nuestras audiencias. Con una buena concurrencia, con muchas preguntas, invitamos a toda la fiesta y a toda la comunidad a asistir a los foros que van a ser los días 2 y 3 en la Casa de la Cultura.